Nada le gusta más a un escritor que contar las tragedias de otros escritores. ¿Qué peripecias sufrieron hasta la publicación o después? ¿Qué jugarretas les hicieron el editor o la familia? ¿Qué enfermedades, qué pérdidas sufrieron? Se entiende que el escritor feliz, triunfador y amado, es un personaje de ficción. Pero pocas veces este interés algo morboso se transforma en el libro que está usted a punto de abrir y que tenemos aquí delante, porque para ello hace falta un escritor que lea, y esta obra es por encima de todo la demostración de fuerza de un escritor que lee, y hace falta reflexionar a fondo sobre el futuro de la literatura y sobre lo que nos enseñan los libros que no tenemos en la estantería, los censurados, tachados, quemados, prohibidos, los que no escribieron los autores silenciados, bloqueados, dementes o suicidas y, con perdón, los que se plagiaron, se piratearon o se robaron. El libro tachado, un ensayo de Patricio Prón, publicado en Turner. Buenas tardes, Patricio, y muchas gracias por venir al plató de Periodista Digital. Buenas tardes, gracias a vosotros. Gracias. ¿En qué consiste fundamentalmente esta peculiar historia de la literatura? Bueno, básicamente el libro tachado se propone ser una historia negativa de la literatura de los últimos doscientos años, una historia que ponga de manifiesto no exactamente aquello que la literatura es, sino más bien aquello que la literatura no es o no ha querido ser nunca. Una historia de todas aquellas formas en que la literatura ha sido suprimida, negada, cancelada, todos aquellos modos en que su muerte ha sido decretada para que, sin embargo, la literatura reemergiese o surgiese una y otra vez, sino fortalecida, por lo menos no por completo fallecida, como auguran algunos pesimistas culturales en nuestros días. ¿Se puede concebir una literatura sin autor? La propuesta de algunos autores, desde luego, fue suprimir el autor o desarrollar una serie de procedimientos y de técnicas para que la figura del autor no se pusiese de manifiesto en los textos. A esta intención paradójica de los propios autores se suma, además, un deseo muy fuerte y que atraviesa toda la literatura que consiste en el deseo o la aspiración de encontrarnos un día con textos escritos por ordenadores o por robots. Una aspiración, un deseo que puede parecer utópico, pero que es en este momento una auténtica realidad. Leía hoy que Associated Press, la agencia de prensa, ha decidido empezar a comercializar contenidos periodísticos producidos por ordenadores, principalmente datos económicos y datos estadísticos, que al parecer los ordenadores pueden resolver con más eficacia. Este deseo de una literatura sin escritores y, por consiguiente, sin vanidad, sin egoísmo, sin la posibilidad de que el autor se vuelva loco o saque los pies del tiesto o cometa una imprudencia u otra. Es un mito cultural muy arraigado en la historia de la literatura, pero también es una especie también de deseo de los autores que, paradójicamente, escribiendo estarían buscando alcanzar el silencio, un silencio que los redimiese y que los pusiese más allá de las penurias de la literatura, para decirlo así. Sobre la muerte del autor, que escribió además Roland Baird, eso vendría a ser un poco el leitmotiv del ensayo, ¿no? Es una idea recurrente y hablas de esto varias veces a lo largo del libro. Sí, la idea es poner de manifiesto que, si bien la crítica francesa decretó la muerte del autor en los años 60, el autor siguió vivo, al menos como reclamo comercial, y sigue vivo en nuestros días, en que, digamos, se lo ataca desde diferentes posiciones y en un marco en el cual está cambiando el modelo de negocio. Básicamente, el argumento para, o el disparador para la escritura del libro tachado, fue descubrir que se multiplicaban en los últimos años los libros que diagnosticaban, o pronosticaban, mejor aún, el fin de la literatura. Y mi convencimiento de que, en realidad, este fin de la literatura ha estado siendo predicho en los últimos 200 años sin que se produjese efectivamente. Y mi convencimiento, además, digo de que, en realidad, no estábamos asistiendo tanto un fin de la literatura, sino más bien un fin de un modelo de negocio, que no necesariamente es toda la literatura, ya que, en sustancia, se ha leído y se ha escrito mucho antes de que este modelo de negocio se estableciese. Y que es necesario, digamos, revisar estas cuestiones y dar cuenta del hecho de que, si la literatura en este momento es particularmente frágil o se encuentra en peligro, esto no hace sino interpelarnos a nosotros, particularmente a nosotros como lectores, ya que esta fragilidad de la literatura refleja la nuestra propia, la de nuestras vidas frágiles y que duran una corta extensión de tiempo, digamos. Si hay algo de humano en la literatura es esa misma fragilidad y creo que nos vemos reflejados en ella, de allí el interés por este tipo de temas. En ese recorrido que se hace en el libro de esta literatura que no ha llegado a existir o que ha existido y ha desaparecido por diferentes razones, ahí encuentra su espacio la literatura destruida por la Inquisición, por el poder imperante en cada momento y también en algunas ocasiones por el propio autor, ¿no? Sí, fue muy divertido para mí al menos, y espero que lo sea también para el lector, el buscar el rastro de todas aquellas obras que alguna vez existieron y que a las que nunca accederemos, ya sea porque fueron prohibidas o porque se perdieron o porque fueron destruidas por el propio autor. El libro se propone una especie de clasificación casi entomológica de la forma en que los libros pueden desaparecer, como un testimonio también de que aquello que consideramos la literatura no es la totalidad de la literatura, sino apenas una parte, la parte que se nos ha permitido conocer. Y también como una forma de recordar que determinados fenómenos, como por ejemplo la censura, que en algún momento fue ejercida por el Estado, ya no está siendo ejercida por el Estado, sino por otras instituciones. En este momento específico, naturalmente por el mercado, que determina qué obras acceden a la publicación y cuáles no, y qué tipo de, de qué forma las obras más plausibles de suscitar un cierto debate son ahogadas en un marco de sobreproducción que contribuye a invisibilizar esos textos, ¿no? En este momento pareciese que podemos leerlo absolutamente todo y desde luego podemos hacerlo. En principio no hay una censura religiosa ni política, pero la sobreproducción de textos es tan grande que es posible que nunca accedamos a estos grandes textos que parecen haber sido concebidos para interpelarnos directamente a nosotros, pero que nunca encontraremos en el enorme pajar que es la producción literaria y editorial del cual, o en el cual, ese libro que está hecho específicamente para nosotros es apenas una aguja. En esa parte, que es una de mis favoritas del libro, que se habla, por ejemplo, de cómo cuando Kafka le pidió a Masbrut que destrellese su obra al morir, se habla del caso de Bulgakov, se habla también... Hay una cosa que mencionas que me ha parecido muy interesante, es cómo después de la Segunda Guerra Mundial ya estaban cayendo en lo mismo que habían criticado, en censurar y en hacer listas con libros prohibidos, ¿no? Sí, es un fenómeno muy poco conocido, que es... Desde luego todos coincidiremos en el hecho de que la destrucción de libros como se produjo en Alemania el 10 de mayo de 1933 y después la censura que se ejerció durante el nacionalsocialismo es repudiable, pero el hecho es que no fue sino reemplazada por una censura de nuevo cuño tras la llegada o tras la caída del nacionalsocialismo y que además ya existía como fenómeno por completo estandarizado en los Estados Unidos, donde se estaba produciendo desde hace años, al punto de que muchos de los actores que fueron represaliados, fueron quemados en las hogueras públicas en Alemania, estaban también prohibidos en Estados Unidos. Tenemos allí el raro fenómeno de que dos ideologías por completo contrapuestas, o teóricamente contrapuestas, le negaban carta de existencia a los mismos textos. Unos en nombre de la democracia, otros en nombre de una nueva visión de los vínculos entre el individuo y el colectivo. Pero creo que aportar este dato, discutir acerca de este dato, ya que finalmente el libro tachado pretende ser una discusión con el rector, tiene como finalidad tratar de ir más allá de los prejuicios y las visiones estereotipadas acerca de determinados acontecimientos políticos y literarios para tratar de enriquecer la discusión. Luego una cosa que me ha sorprendido también es ese dato que das de que en Turquía uno de los libros más descargados de internet es mi lucha, precisamente. Sí, al parecer también es uno de los libros más vendidos en las librerías de Mallorca donde los alemanes van de vacaciones y aprovechan para comprarlo. Sí, muy posiblemente, ya que el libro es bastante abstruso y de difícil lectura, muy posiblemente, digo, no tenga mucho, no haya quienes compran el libro, no lleguen a leerlo, incluso aunque lo lean, digamos, no adhieran a la ideología expresada allí. Es un libro singularmente fallido y muy irritante, digo yo, como lector del libro que alguna vez he sido. Pero creo que las ventas del libro no expresan una adhesión nacionalismo, sino más bien una curiosidad que, en tanto el libro está prohibido en muchos países, no puede ser satisfecha de forma natural, que sería mediante la adquisición del libro y la discusión en ámbitos públicos del libro y qué es lo que este libro tiene para decirnos acerca del pasado y también acerca del presente. En el libro recoges esta preciosa cita de Steiner, un libro no escrito es algo más que un vacío. Acompaña la obra que uno ha hecho como una sombra irónica y triste. Es una de las vidas que podríamos haber vivido, uno de los viajes que nunca emprendimos. Es el libro que nunca hemos escrito el que podría haber establecido esa diferencia, el que podría haber nos permitió fracasar mejor o tal vez no. Sí, exacto. Es una cita muy bella de Steiner que entronca con una cita varios siglos anteriores de Jonathan Swift, que dijo que había una sola manera de que los libros entrasen al mundo, pero muchas maneras de que lo dejasen. El libro tachado se propone como una historia de todas esas formas que los libros tienen para dejar el mundo y también una invitación a discutir acerca de cómo sería nuestra vida con esos textos y cómo sería eventualmente nuestra vida con una literatura que fuese finalmente dejada de lado o cayese más del lado de la desaparición y de la ausencia que de la presencia. En el caso de sí, como los pesimistas culturales sostienen, la literatura desaparece en un momento u otro. Luego está la parte que dedicas al plagio, que recoges cosas muy curiosas. Por ejemplo, el caso de este escritor que plagió el animal moribundo de Philly Roth, plagió otra novela de Paul Auster toda su vida, todas sus novelas, era un plagio de otras, ¿no? Sí, sí. Creo que ese es un fenómeno muy contemporáneo sobre el que se requiere una discusión más amplia de la que yo propongo en el libro, pero que, digamos, en el libro aparece como invitación para llevar a cabo esta discusión, ya que la proliferación de textos y la disponibilidad en este momento, gracias a la red de muchos textos, hace que sea muy fácil adquirir, acceder a los textos al tiempo que es muy difícil determinar la autoría de esos textos. Determinados proyectos de escritura colectiva, como los que tienen lugar en los blogs, en las páginas web, en las redes sociales y demás, les dibujan por completo la autoría, esto es, llevan a que se produzcan textos que no tienen necesariamente un autor, sino que el autor es colectivo, a menudo ni siquiera es público, sino más bien anónimo, pero se esconde detrás de un pseudónimo. Pero digo, textos en el marco de los cuales lo que o bien adherimos a una política paranoica de constatación continua, diaria y permanente de si lo que se ha dicho es original o no, o bien aceptamos el hecho de que no somos, incluso lo que denominamos original, no es sino, digamos, un remedio de algo que alguien ha dicho en el pasado, que toda literatura es palincesto, para decirlo así, y nos abrimos a una nueva concepción del autor y de la literatura. Leía recientemente, y creo que esto aparece también en el libro, que en los ámbitos universitarios en Estados Unidos y en Alemania se está discutiendo la posibilidad de ya no penalizar a los alumnos por los plagios académicos. No distingue entre plagio o cita, ¿no? Los alumnos tienen cada vez más dificultades para distinguir entre plagio y cita, sobre todo en un momento de corta y pega. Entonces es ridículo castigarlos por algo que no, por una falta que ellos ni siquiera perciben como falta. Personalmente no tengo una opinión al respecto, no sé si deben ser criminalizados o no, perseguidos o no, pero el hecho es que me parece que es necesario tener una discusión acerca de estas cosas, porque es evidente que la forma en que concebimos el autor y los textos y la originalidad, y esto tan misterioso que es la propiedad intelectual y que aún no sabemos muy bien qué significa, digo, esta discusión está pendiente todavía en muchos ámbitos. Sí, por seguir con esto de la propiedad intelectual que acabas de mencionar, recoges la polémica que hubo con el hacedor de Borges, con María Kodama y... ¿Cómo se llama el escritor? Agustín Fernández Mayo. Agustín Fernández Mayo, ¿no? También con un otro escritor argentino, Pablo Cachatian, que llevó a cabo lo que denominó un alef engordado, la transformación del relato de la alef de Borges en una especie de pequeña novela, siguiendo el propio argumento y la propia sugerencia que realiza el texto. Se trata de procedimientos, en mi opinión, que pueden arrojar resultados muy buenos, que a menudo arrojan resultados calamitosos, pero creo que, digamos, ya sea como textos fallidos o como textos exitosos desde el punto de vista artístico, pienso específicamente en el texto de Pablo Cachatian, que es notable, es muy bueno, digo, de ambas formas estos textos hacen lo que la literatura tiene que hacer, o debería ser, que es sostener un espejo ante nuestro rostro y obligarnos a reconsiderar las nociones que tenemos o las ideas que queremos tener acerca de cosas como, por ejemplo, quién es el dueño de los textos, si le pertenecen al autor o le pertenecen al lector, en el caso específico de que le pertenezca al autor, durante cuánto tiempo le pertenece al autor y cuánto se debe modificar un texto para que se diga que ese texto ya no es del autor, digamos. Son cuestiones complejas, pero estos textos las ponen en cuestión, y me parece interesante incorporar ese cuestionamiento en un libro que precisamente va acerca de la obligación que tenemos todos de pensar, de volver a pensar cuestiones que nos parecen muy obvias y que en realidad no lo son, son más bien construcciones históricas o sociales y económicas, la idea de que hay un autor, de que hay propiedad intelectual, de que hay derechos, que esos derechos pueden ser ejercidos por terceros, que la obra de un autor puede ser manipulada por otros autores o preservada por personas que no la han producido. Se trata de cuestiones complejas, pero creo que hace a la salud, digamos, de la discusión, el que se propongan nuevas voces y nuevos argumentos en vez de la repetición de los mismos argumentos que tenemos, que escuchamos periódicamente en el ámbito de los cuales, pues, supuestamente hay gente que apuesta por la originalidad y gente que apuesta por el plagio o por la piratería, digamos. Luego está también la... se habla sobre el bloqueo del escritor, a veces bloqueo indefinido, que esto vendría al azar un poco con el libro Estevila Matas, el de Barlevi, ¿no? Sí, hay historias fantásticas de bloqueo de escritor, recuerdo específicamente la historia de David Mitchell, si no me equivoco, un periodista de New Yorker, que se quedó absolutamente bloqueado tras la escritura de un artículo y se pasó los siguientes 30 años de su vida yendo todos los días a la redacción, acomodando su escritor y sentándose a escribir sin poder hacerlo. Es lo de historia de la oralidad, ¿no? Él escribió... su último artículo fue un libro acerca de un libro... Un mendigo. Un mendigo que supuestamente habría escrito una historia oral del mundo y que en realidad no había escrito porque ese mismo mendigo, que había sido alguna vez escritor, había caído en la mendicidad por estar bloqueado. El secreto de Joe Gould, ¿no? Exacto, Joe Gould era el nombre del autor. Son fenómenos que me parecen fascinantes y que además permiten enriquecer, creo yo, nuestra visión de los padecimientos, pero también las alegrías que viven no solamente los autores, sino también quienes somos sus lectores y, por supuesto, todos aquellos que tenemos interés en la literatura. Y luego está también la historia de los dos escritores, de las colaboraciones y esta historia tan curiosa de Romain Garí y Emilia Har, que contrató al sobrino, que yo la conocía a medias y sabía que Garí era un... El nombre original. El nombre original que había detrás de Emilia, que es la novela esta de la vida antes y eso, la novela hermosísima, pero esto de que había contratado a su sobrino y que acabaron mal y toda esta historia... Quería ser escritor, además, ¿no? Sí, y que acabó adoptando la identidad. Es el raro caso de un seudónimo que, digamos, se cree su propia historia y empieza a funcionar en el ámbito de lo real como algo más que un personaje de ficción. Esas historias son muy fascinantes, creo yo, no solamente por lo divertidas que son, algunas de ellas son muy divertidas. Recuerdo el caso específico de Billy, que era el marido de Colette y que tenía... Todo París sabía que tenía para la escritura de sus folletines en la prensa una serie de autores fantasmas o negros literarios que decimos habitualmente y que cuando se vio confrontado con el hecho de que se decía públicamente que tenía... Las novelas se las escribían otros. Empezó a incluir en sus textos comentarios el tipo de, bueno, aquí hay que describir la estación de trenes de la Gare du Nord, pero me da mucha pereza y tengo una cita ahora en media hora, así que hazlo tú, querido negro. Esfuérzate, porque así te daré... te pagaré algo más si lo haces a tiempo. Y digo, ponía... las historias esas son interesantes porque ponen en cuestión la idea que tenemos tan internalizada de que un autor es una persona que escribe algo que se le ha ocurrido y lo hace él mismo. Son ideas que en realidad son razonables y permiten comprender la mayor parte de los textos, pero no todos ellos, desde luego. Y es un error creer, por ejemplo, que los textos que son producidos a manera de memorias o autobiografías de personajes famosos son escritos por ellos mismos. La regla es que cuanto más famoso, más importante es la persona, menos posibilidades existen de que haya escrito su propia obra. Se trata nuevamente de la contradicción entre viejas ideas de la literatura que no nos permiten ya leer la literatura y unas ideas nuevas que vale la pena discutir. Libros falsificados, autores que falsifican, libros y autores desaparecidos, silenciados. Decía al principio, al comienzo de la entrevista, que este libro revela que Patricio Prón es un gran lector. A veces, yo además sigo tus críticas, a veces tengo la percepción de que los autores y autores reconocidos no son demasiado lectores. Y luego tú perteneces a una generación, eres del año 75. Los escritores de tu generación, con los que yo hablo, a los que puedo entrevistar, etc., a veces me da la impresión de que desconocen la historia de la literatura, incluso la propia tradición nuestra. Sí, yo tengo las mismas impresiones. Para mí cada vez más difícil encontrar colegas con los que conversar acerca de literatura. Esto no es una objeción, finalmente, en un momento en que hay una gran cantidad de estímulos, el autor se ve obligado a saber de muchas cosas, de las que yo personalmente no sé absolutamente nada. No sé demasiado sobre teleseries, tengo un escasísimo interés en teleseries, por ejemplo, para mencionar uno de los géneros artísticos que más son considerados en estos días. Pero es, como digo, una experiencia muy frustrante, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, el encontrarse con un joven colega y decirle, oye, que has leído tal libro, o te gusta tal cosa, que has leído últimamente que me recomiendes. Pues el resultado es que no parecen tener mucho interés en la literatura. Me temo también que eso se vea reflejado en lo que escriben. Al tiempo que pone en cuestión la idea misma de ser un escritor. Finalmente, creo que nuevamente hay un debate pendiente acerca de por qué los escritores escriben si no les interesa la literatura. Finalmente, el motor de todos aquellos que hemos empezado a escribir en un momento u otro, o la mayor parte de nosotros, consiste en escribir libros, procurar escribir libros buenos porque hemos leído libros buenos, y tratar de provocar en el lector los mismos efectos que nos han producido a nosotros aquellos autores que nos resultan relevantes, que nos parecen conmovedores e importantes. Que esto no suceda con autores que no leen, es desconcertante y un poco triste, en mi opinión, porque uno no puede sino pensar en ellos como gente que desafortunadamente tiene que escribir algo que parece no gustarles mucho para ser escritor. Javier Marías decía hace un tiempo atrás que tenía precisamente esta impresión y que estaba convencido de que los escritores no querían ser escritores para escribir, que es la motivación principal de muchos de nosotros, sino más bien que tenían que escribir para ser escritores, y que con esto de ser escritores aspiraban a conseguir tres cosas que son a menudo inalcanzables como escritor. Si tú pretendes acceder a la popularidad, pongamos, quieres ganar mucho dinero y ligar mucho, decía Marías, lo más factible, lo más razonable que puedes hacer es o bien ser notario, o bien ponerte de portero a discoteca, o bien resaltar algún tipo de peculiaridad para ir a un reality show. Lejos yo de adherir a todo lo que dice Javier Marías habitualmente, pero no puedes sino darle la razón en este sentido, e imaginar vidas muy tristes en las cuales la literatura no es lo principal, sino algo accesorio que hay que hacer como quien desafortunadamente no tiene el trabajo que le gusta y tiene que ir periódicamente a un sitio que no le gusta hacer un trabajo que le parece. Incluso yo he conocido a algún escritor que escribe novelas, que las publica con premios en editoriales de cierto prestigio, y no solo es que no lea, es que además no le gustan las novelas. Sí, se jacta de eso. Se jacta de eso además. Eso es algo que me llama la atención, claro, como que desconoce además la literatura, cuando hace cualquier cosa se cree que ha descubierto el Mediterráneo. Sí, sí. Creo que esa ignorancia es propia de todos los que hemos tenido todos, digamos, cuando hemos comenzado a escribir. Es muy productiva, es muy conveniente en un momento u otro. Yo recuerdo que cuando yo comencé a escribir tenía ideas absolutamente geniales. Me levantaba una mañana y decía, ya sé, voy a escribir acerca de un tío que se despierta. Convertir un insecto. Y es un horrible insecto. Entonces, contaba esta idea, amigos míos, que por fortuna habían leído más que yo, y me decían, no, mira, esto ya está hecho. Yo me decepcionaba muchísimo. Pero también descubrí, o descubrí por entonces, la necesidad de leer para no cometer esos errores de forma pública, para no caer en el ridículo. Posiblemente lo mejor que se puede decir de estos autores es que son sencillamente ridículos. Pero también hay que decir, creo, que los lectores, que una de las razones por las cuales se habla de que ha descendido el número de ventas y que supuestamente el negocio del libro estaría atravesando una crisis, también se debe al hecho de que los lectores, contra lo que creen estos escritores, no son idiotas y no están dispuestos a continuar comprando como literatura aquello que no lo es en absoluto. Una literatura sin lenguaje, sin espesor, sin historia, sin referencias. Una literatura que es escrita tan solo porque su autor no ha accedido a los medios para hacer una teleserie o para hacer una película, o mejor aún, no ha conseguido todavía el puesto en la gestión cultural que alguien le prometió. Es una literatura a la que no es muy necesario prestar atención, pienso. Y creo que los lectores también han comprendido esto en un momento u otro. De allí que haya muchos autores que estén siendo desacreditados o que necesariamente no hayan quedado fuera de juego tan pronto como, digamos, una suficiente cantidad de lectores ha leído su obra. Tú eres argentino, has vivido también en Alemania, estudiaste allí, hiciste allí un doctorado. No sé si esto que estamos comentando sucede ahora mismo en general en todos los países o se debe al pésimo sistema educativo español, esta escasa formación que tienen algunos escritores. Creo que es un fenómeno que tiene muchas razones. Desde luego la decadencia de la educación pública es un factor que es además conocido por mí, que fui a la escuela pública y que tengo enormes carencias que he tenido que compensar con el tiempo. Pero creo que también contribuye a ello un negocio editorial que ha decidido que resultaba más rentable no necesariamente comercializar literatura, sino más bien comercializar pseudoliteratura para pseudolectores. Este fenómeno está muy presente, yo diría que en todos los países occidentales, con la diferencia de que la literatura claramente comercial y la literatura claramente literaria aparecen disociadas por completo, cosa que no sucede en España. En España a menudo se trata de vender como literatura aquello que no es sino una literatura muy circunstancial. Sí, lo que ha sido siempre la literatura de kioscos, la literatura popular. Es una literatura que ahora viene revestida gracias al prestigio de ciertos sellos autores, una literatura que supuestamente sería relevante y no lo es en absoluto, de manera que constituye una excepción. Se trata prácticamente de bestsellers que no venden, por paradójico que suene. Pero creo también, como digo, que los lectores inteligentes han desarrollado una especie de sentido añadido para determinar qué autores en realidad no constituyen sino una especie de apuesta editorial sin demasiado sustento. Desde luego, que la presentadora de moda cuente sus memorias no perjudica absolutamente a nadie, excepto aquel lector que cree que leyéndola va a acceder a un conocimiento del presente que solamente puede proponer la literatura, que funciona en sus mejores ejemplos como una especie de museo del presente, que nos permite no solamente seguir la peripecia de un personaje y conmovernos e interesarnos y eventualmente aprender algo, sino más bien reflexionar acerca de qué somos aquí y ahora y qué podemos hacer aquí y ahora. La literatura, la que me interesa a mí, por lo menos funciona como una especie de reservorio de proyectos sociales y políticos, de visiones de nosotros mismos que no se han realizado todavía sino en el plano de la ficción y son por consiguiente, por consiguiente enriquecen un debate acerca de qué es lo que queremos ser. Si no nos gusta lo que somos, qué es lo que queremos ser. Es evidente que cualquiera que tenga los ojos abiertos en este momento histórico, en particular en España, comprenderá que no le guste lo que está viendo. Creo que la literatura tiene algo que decir allí acerca de qué podríamos ser si quisiéramos. Y esta literatura es la que vendría a sustituir o la que está sustituyendo a lo que se ha dado en llamar la alta cultura, que es sobre lo que habla Mario Vargas Llosa en su ensayo, la civilización del espectáculo, que tú además recoges aquí. Pero no solo la literatura, la pintura, la música, en el cine, etc. De todas formas creo que son fenómenos que sencillamente pueden coexistir. La publicación, como digo, de un recetario, de la persona que, por otra parte encantadora, la conocí brevemente en la última feria del libro, estuvimos hermanos ejemplares juntos. La señora que cocina en las mañanas de la 1 de la televisión española es encantadora y que publica un libro con sus recetas me parece perfectamente viable y razonable. Me parecería un error, sin embargo, que se intentase hacer creer a los lectores o hacerme creer a mí como lector que yo me encontraría ante el nuevo Cervantes. Creo que, pero creo que con el tiempo los lectores hemos desarrollado una especie de callo y somos más reacios a aceptar cualquier movida editorial en el marco de la cual resulta que tienes que le darte al autor porque es famoso previamente o porque es un guapo o porque, digamos, tiene una vida interesante. Todas cosas que me parece fascinante que la gente tenga, pero que no tienen en general nada que ver con la literatura. ¿Y cómo influye o cómo está influyendo las redes sociales en la literatura? Porque tienes aquí un comentario que me parece muy pertinente, que dices estas novelas que intentan plasmar cómo nos relacionamos, cómo es nuestra vida con las redes sociales, no han conseguido hacer nada moderno. Y hablas de Richard Yates, la novela de Tao Lin, hablas de, en fin, das una serie de... Sí. Creo que con ellos sucede lo mismo que sucede con lo que actualmente se denomina la novela de la crisis. Se trata de novelas que intentan reflejar el presente histórico olvidando el hecho de que, en realidad, todo texto literario refleja el presente en que ha sido producido. Comenzando, desde luego, por la lista de la compra, que es uno de los textos que más se ve sometido a las presiones de la crisis que vivimos actualmente. Creo que, de fondo, más allá de que sea, en mi opinión, ridículo, tratar de escribir una novela que sea como un blog, o tratar de escribir una novela que sea como un chat, o como una conversación, o una novela cuyos fragmentos estuviesen compuestos por 140 caracteres. Cosas que me parecen ridículas, digo, porque sencillamente ya tenemos esos formatos y leemos esos formatos sin necesidad de que, además, nos vendan estos formatos como, digamos, novedades literarias. Más allá de esto, digo, creo que en el fondo se trata de una mala interpretación de cómo funcionan los vínculos entre literatura y realidad. La literatura no refleja la realidad, no tiene por qué reflejarla, no funciona. Si no se trata de que tengas que escribir para contar el drama, por otra parte, muy conmovedor de quienes pierden sus casas en este momento. En primer lugar, de esto se encarga el periodismo, el buen periodismo. Y, en segundo lugar, digamos, la literatura tiene que estar un paso más allá de esto para reflexionar acerca de aquello que la prensa no puede reflejar. Por ejemplo, por qué consideramos que una casa debe ser nuestra, qué vínculos establecemos con la propiedad, qué nos ha dicho que la propiedad inmaterial, aquello que nos trasciende, que no es necesaria, que va a trascender nuestra propia existencia física, debería ser algo de lo que apropiarnos y a lo que entregarles nuestra vida. Por qué razón creemos que tener una vivienda para toda la vida es mejor que tener varias a lo largo de la vida. Ese tipo de cosas pueden ser planteadas en el ámbito de la ficción con mucha mayor libertad y con mucha mayor pertinencia que sencillamente en el periodismo, que tiene que estar mucho más sobre el presente histórico. Y la literatura lo hace, lo refleja, de hecho no hay texto que no refleje la época en que ha sido escrito, digo nuevamente, pero lo hace siempre de formas que requieren la participación del lector, que requieren la complejidad del lector y que fuerzan al lector a que él mismo se plantee estas preguntas. Contra lo que creen buena parte de mis colegas, la literatura no es un monólogo, no es alguien explicándole algo a alguien que no sabe, sino más bien una especie de diálogo entre dos personas que saben cosas distintas. Y en ese sentido me parece que aquellos autores que escriben novelas de la crisis para venir a explicarles a sus lectores que hay una crisis en España, o aquellos lectores que escriben una novela para explicarles a sus lectores cómo supuestamente estaría influyendo Facebook en la literatura, ignoran por completo el hecho de que sus lectores ya saben esto y que por consiguiente no es necesario contárselo de nuevo. Hay una cosa que me ha llamado la atención del ensayo y es la gran cantidad de notas a pie de página, de la extensión de algunas de ellas, a veces las notas casi casi parece un ensayo paralelo, a veces las notas adquieren protagonismo en espacio y en extensión y casi parece otro ensayo. Y te comentaba que me ha llamado la atención porque los ensayos que han venido publicándose en los últimos años y que yo he ido leyendo, las notas casi casi eran algo como en peligro de extinción y las editoriales a veces te dicen no incluyas notas, no, nosotros no ponemos notas, pero bueno, ¿por qué no vas a incluir? No sé si habrás tenido algún percance con la editorial o con... Por fortuna no, desde luego he encontrado en los editores de Turner unos interlocutores magníficos. En particular, Pilar Álvarez ha hecho un gran trabajo con el libro, pero creo que sí, sin embargo sí, a la hora de contar esta historia me he encontrado con editores de ensayo que ponían objeciones a la forma del libro, que es una forma tripartita, por decirlo así. Uno puede leer naturalmente el libro prestando atención tan solo al cuerpo central, que es lo que hacemos habitualmente cuando no tenemos tiempo, también puede leerlo con las notas a pie de página, lo que ofrece una lectura más enriquecedora, creo yo. Solo puede leer las notas a pie de página, que funcionarían como ensayos fragmentarios. O también, creo que es una cuarta variante, podría leerla en conjunción con las notas que he ido publicando en mi blog en las últimas semanas y que constituyen las notas a pie de página de las notas a pie de página del libro tachado. Esa estructura me parece que tenía como finalidad, por una parte, venir a decir que los libros se leen de formas muy diferentes, que los libros no necesariamente se leen desde el comienzo hasta el final, que el lector es libre de escoger en ellos lo que desee y lo que les sirva, pero también una forma de romper una lanza a favor de un tipo de ensayo que parece haber sido descartado por buena parte de las editoriales españolas, que queriendo publicar ensayo publican lo que en mi opinión no es mucho más que periodismo de calidad. Con eso quiero decir que es magnífico que haya periodismo de calidad. Sí, la copilación de artículos, prácticamente. Pero no se trata de ensayismo y hacernos creer que ese ensayismo en realidad puede que esté en el origen del hecho de que hayamos perdido buena parte del interés por el ensayismo que se está produciendo en español en este momento. Me parece que hay una insustancia, como decíamos antes, en relación a la pseudo-literatura para pseudo-lectores, este pseudo-ensayismo para pseudo-lectores ensayismo ha llevado al desconcierto y al desencanto de buena parte de los lectores naturales del ensayo. Y creo que era relevante tratar de proponer un ensayo que sin ser particularmente difícil de leer, sin que fuese un trabajo académico, plantease sí cuestiones complicadas y complejas y que lo hiciera además con una estructura que fuese novedosa, que no hubiese sido vista previamente. De tal forma que el lector pudiese hacer su propio recorrido dentro del libro. De hecho, algunos lectores han comenzado a contarme ya que ellos hacen sus calas de forma distinta y están leyendo el libro de forma distinta, lo cual me parece genial. Nunca hay una forma correcta de leer los textos, y mucho menos un texto como este. Las distintas formas de leer un texto aparece también recogidas en el libro, cuando hablas de Rayuela, hablas de la vida, instrucciones de uso, etc. Brevemente has reeditado esta novela, Nosotros caminamos en sueños, acaba de salir en Mondadori, que es una reedición de una antigua novela tuya, pero me decías antes que es casi un nuevo libro, ¿no? Sí, sí, la novela anterior se llamaba Una puta mierda, era una novela acerca de la guerra de Malvinas, publicada tan solo en Argentina, y que los lectores españoles no habían tenido la oportunidad de leer. Cuando me propusieron la posibilidad de reeditarla aquí, o de publicarla aquí, pues yo la leí, cosa que no suelo hacer con mis libros, y me pareció que podía hacerlo mejor, que lo había hecho relativamente bien, pero podía hacerlo aún mejor, de manera que me tomé el trabajo de hacer algo que suena absurdo, pero en realidad funcionó conmigo, que consistió en romperlo como si rompieses un rompecabezas, y armarlo nuevamente incorporando piezas nuevas, como si rompecabezas fuese elástico. El resultado es que hay un tercio de material que es por completo nuevo, y que la novela es, o al menos esto creo yo, más salvaje, más divertida, o al menos eso espero yo, más dura en algún aspecto, y también es una invitación a pensar acerca de qué sucede cuando el sentido común es reemplazado por una cierta idea nacionalista de que habría un paisaje que le corresponde a alguien, que le pertenece a alguien. Es una novela que está de plena actualidad. Eso parece, sí, por lo que me cuentan, eso parece. Sí, es para mí muy interesante y enriquecedor ver cómo la novela está siendo leída en un contexto que es por completo un contexto distinto al contexto en el que fue escrita, en primer lugar. Se trata siempre de escribir un libro que en el momento de su publicación uno pueda sostener ante el espejo del lector, para que el lector se vea reflejado en él y para que te devuelva el libro enriquecido con una interpretación y con unas ideas que tú mismo no podías haber tenido. El libro tachado, el último ensayo, el ensayo de Patricio Prón, publicado en Turner, un verdadero festín de literatura, una verdadera delicia para cualquier lector. Y nosotros caminamos en sueños. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias, Lorenzo. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Patricio. 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 Patricio.